¡Bienvenido a la rampa de llegada! ¡Ignacio! Nos encontramos con la madre de Ignacio Casales, justamente en el corazón de lo que es la familia Casales, su fábrica de textiles. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias. Mónica, queremos conocer un poco más acerca de Ignacio. ¿Cómo tú lo describirías? ¿Cómo lo recuerdas de pequeño? Súper inquieto, muy deportista y muy travieso, demasiado travieso. Hiperquinético. Sí. Hiperquinético. ¿Cómo es él en lo más personal, en lo profundo? ¿Cómo es como amigo? ¿Cómo es como hijo? Buen amigo, excelente hijo y extremadamente desordenado. ¿Extremadamente desordenado? ¿Y siempre fue así? Siempre, siempre, sí. Sí, chiquitito, inquieto. Inquieto, muy inquieto. ¿Cuándo, cómo son sus inicios en el mundo tuerca? Desde que era muy pequeñito, él empezó con su triciclo, después con la bicicleta más pequeñita que tuvo. Él con cualquier cosa hacía montículos y lo saltaba y desde muy, muy, muy pequeñito. Ah, ¿con triciclos chiquititos? Sí, con triciclos, con bicicletas, con tablas, él con todo. Con todo lo que fuera rueda, él se volvía loco. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien. El padre de Ignacio Casale. Por ahí nos enteramos que tú eres el precursor de esta pasión de Ignacio por el mundo tuerca. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, pues nosotros partimos corriendo en el Jeep Van Rey hace treinta y tantos años y al Inglacito lo llevábamos en una cuna. Prácticamente nació inmerso en este mundo. Sí, sí. Si era chiquitito, es que si yo tenía seis años, lo subíamos arriba de un four-track y andaba, andaba, andaba hasta que se terminaba la vecina y había que ir a buscarlo. Había que ir a buscarlo. Tú me contabas que tenía ciertas aprensiones también con respecto a la seguridad, que implica andar en moto. Tú bien lo conoces porque los vivió en carne propia. ¿Cuándo decías tú comprarle su primera moto? Bueno, yo no le compré la primera moto. La primera moto se la compró una tía. ¿Una tía? Una tía, que yo no quería y ella llegó una vez con una moto que se la había ganado en un bingo. ¿En un bingo? O sea, ya, la mentira, pero... Sí, era puro cuento nomás, la había comprado ella para que corriera. Ella sí quería que, ella a lo mejor sí visualizó el futuro de Ignacio como un gran dentro del motorsport. Sí, como era el regalón, la tía le compraba todo. Estoy con Franco, el mejor amigo de Ignacio Casale. ¿Es así o no? Así parece que es. Así dice él, por lo menos. Sí, claro. Oye, cuéntame, ¿cómo es Ignacio como amigo? Muy buen amigo, tiene muy buena disposición. Si tú necesitas ayuda, él siempre está ahí. Yo sé que puedo contar con él para algunas cosas. Oye, cuéntame, ¿cómo cambia la vida de Ignacio una vez que él decide ya ser parte del mundo motor, ya ser deportista? ¿Cómo es la vida de un joven? Ustedes son bastante jóvenes. Con respecto a eso. Bueno, esto partió cuando él entró a correr con su tío y su papá en camión. Y ahí le quedó gustando el tema del Dakar. Él siempre corrió en auto, corrió en moto, pero como que el Dakar le llamó más la atención. Y después cuando ya se subió a las motos, parece que encontró ahí su rumbo. Nos encontramos con el homónimo de Ignacio Casale. Ignacio Casale, el verdadero. El original. El original, justamente. Cuéntanos un poquitito acerca de los inicios de Ignacio. Sabemos por ahí que ustedes son como los tíos que también tienen un empujoncito para que Ignacio se decidiera a tomar este camino del mundo motor. Sí, como siempre me gustaron las motos, los jeeps, los paseos en jeeps. Y ahí agarró la afición. ¿Qué es Ignacio para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? Son los cuatro, son iguales. Yo no tengo hijos, entonces los cuatro hijos de mi hermano, sobrino, son como mis hijos. Vivimos juntos aquí. Cuando ellos vivían aquí, yo vivía en otra casa, pero en la misma propiedad. Así que vivimos toda la vida juntos. Son como mis hijos. Imagino que para ti hoy se invierten un poco los roles. Y eres tú quizás el que siente esa admiración por tu hijo. Sí. No, sí, yo lo admiro. Sí, pues tiene capacidad de aguante. Y eso ayuda mucho, mucho, mucho. Aguantar, aguantar, aguantar. Aguantar la adversidad. ¿Cómo describirías a Ignacio en una sola palabra? Puro corazón. ¡Gracias!